Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien en el video de hoy Volvemos con esta sección que a todos nos encanta, nos emociona y vamos a continuar con Éramos tan inocentes, esta sección es muy 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 divertida a pesar de que nos reviertan y nos rompen la infancia De como lo recordábamos porque cuando éramos más joven, inocentes, lo recordábamos tan bonito Sin ningún tipo de lado oscuro o doble sentido Pero aquí estamos otra vez nuevamente para abrir los ojos de lo que realmente querían decir Ya no sé qué parte vamos, ustedes comentenme acá abajo qué parte o ya no, yo lo debería de haber puesto aquí Pero en este momento no me acuerdo, así que vamos a comenzar Pero como siempre recuerden que pueden suscribirse a mi canal y botoncito allá abajo que dice suscribirse Para que esta familia sea que siendo más y más también les pueda actuar en la campanita de notificaciones Para que yo utilicen cuando yo subo videos Y sin más nada que decir, comenzamos Quiero aprovechar este momentico para pedirles a ustedes que si tienen más videos de Éramos tan inocentes O hago un click o algo que quieran mostrarme para yo subirlo Por favor déjenmelo en los comentarios o mándenmelo por mis redes sociales Ya que, o sea, estoy busque y busque y busque y no encuentro más Yo creo que este es el único que no he visto, el último Así que lo voy a aprovechar al máximo Pero por eso quiero pedir su ayuda Los que puedan, los que quieran, lo desean Darme una mano poderosa Lo voy a esperar por allá Ok, ahora se vamos a continuar ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Yo también, por fin! ¿Está bien? Bueno, eh... Las cosas están un poco extrañas entre nosotros ¿Qué podría estar extraño? ¿Dos adolescentes en la misma casa? ¿Un niño? ¿Una niña? Oh, oh no ¡Nada! ¡Sí! ¡Bah! ¡Bah! ¡Simulo no ver esto! ¡Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes! ¡Algún día estaremos tan desarrolladas como tú! ¡Qué maldito! ¡Ajá! ¡Es cruel! ¡Ay, según tú, todo es cruel! ¡Todo para ti es cruel! ¡Pues perdóname por ser tan cruel! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! ¡Sabes que solo soy una coneja! ¡Pero nos gusta la multiplicación! ¡Esperas aquí! ¡Tengo que ir al baño un largo rato! ¡No pienses nada raro! ¡Bien hecho, cerdo! ¡Entonces! ¡Este debe ser el... ¡Este ya lo he visto! ¡Mil veces! ¡Ya entendí! ¡Este es un complejo! ¡Y el tamaño será para compensar algún otro complejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y siempre verás! ¡Ay! ¿Dónde lo vas a meter? ¿Lo vas a meter? ¿Dónde no brilla el sol? ¡Ay! Creo que... ¡Ja! ¡Ya me contaminé! ¡Oye papá! ¡Oyeme bien! ¡La prisión! ¡Es una pesadilla! ¡Como lo mismo todos los días! ¡No hay productos capilares aquí! ¡No duermo porque mi compañero tomó mi almohada como esposa! ¡¿Piensas que estoy divirtiéndome aquí?! ¡Aaah! 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 ¡I can't even take a shower around here without you guys screwing things off! ¡Cuando estábamos en el auto! ¿Por qué siempre peleamos en las fiestas? ¡Mejor ni pregunto! ¿Por qué esto no podría ser más extraño? ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Es un espionismo! ¡Acabo de salir del barrio! ¡Por eso están mojadas! ¡Es agüita! ¡No mames ya! ¿Tienes una razón? ¡No! 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 ¡Tengo una! ¡Está! ¡Ah! ¡Es! ¡Niña razón! ¡Una! ¡Uy! ¡Ya me tomé el trabajo de empacar todas tus cosas! ¡Y puse las de la caja que escondes bajo la cana! ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Nada! ¡Solo! ¡Cosas viejas! Tomó los primeros pasos para hacerse hombre ¡Bonito! ¡Bonito! ¿Cómo se hace un hombre? ¿Eso importa? ¡No! ¡No! ¡Eso no importa! ¡Si no es un hombre! ¡Ya sé que te hace un hombre! ¡Ah! ¿Lo dices en serio? ¿Qué? ¡Tu cabeza calva! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso era! ¡Sí! ¿Tú eres del pasado o del futuro? ¡Sí! ¡Este cuarto da miedo! ¡No tanto como su historial de internet! ¿Cierto? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué es esto? El hijo, los padres, el tío, la madre, el tío, el padre, el tío... ¡Ok! ¡Eso tiene sentido! ¡Tal vez sea el conserje besando a la mujer de cera otra vez! ¡Oh! ¡Recuérdame que borre eso de mi memoria! Aunque la mayoría de estas series no las vi, la mayoría, no las he visto ni las vi. Destruyeron mi inocencia otra vez, nuevamente. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, no mal que no voy a encontrar más! A menos que ustedes me manden, ya se los dije. Mándenmelo por mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y vamos a ver esto aquí. Si les ha gustado, también pueden darme su like, que me ayuda un montón. También me ayuda que se suscriban a este canal. Aquí abajito en este botón, que dice suscribirse, para que esta familia tenga que irnos más y más. Nada bien, que los quiero mucho, 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 pero muchachos. Y nada, no un próximo video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!